¿Qué es la preparación para que nuestros lectores sepan en qué consiste la mentoría y el trabajo específico con niños? El programa va más allá de una cuestión académica y de la cuestión de la deserción escolar. Es un acompañamiento emocional que hace mi lector universitario con los niños. El programa ha sido ese curso a lo largo de todo el año y 15 años en la universidad ha sido 10 años con los niños operando. Desde este momento ustedes también siéntanse ya como integrantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, siéntanse como ya futuros universitarios, futuros profesionistas. Y con el joven que va a estar trabajando, ustedes también véanlo como un ejemplo a seguir y vean que hay alternativas y posibilidades para un mejor futuro y que ustedes pueden hacer lo mismo que ellos están haciendo en este momento, formarse como estudiantes y formarse como mejores ciudadanos y como mejores mexicanos. A mí me hubiera dado mucho orgullo que me pudieran invitar en este momento porque yo estaba estudiando, poder ser partícipe de alguno de los niños y ver los que sean, saber que se pueden desarrollar, saber que pueden ser unos grandes profesionistas, pero sobre todo unos grandes seres humanos. Nos hemos dado cuenta que en estos 15 años se han logrado cosas maravillosas. Tenemos niños que fueron amigos, que ya son lectores, que ya están en la universidad, que nunca se les hubiera ocurrido estar en la universidad, pero desde que estuvieron en espera que tuvieron un mentor, decidieron ser como el mentor. Ustedes son un día, una día seguida importante. Son un modelo de vida que espero que no se rompa esta relación que están haciendo ahorita con sus amigos. No lo suelen leer. Y también aprenden de los amigos, amigos aprenden de los lectores. Todos tenemos algo que aprender, todos tenemos algo que enseñar. Y resaltar este tipo de preguntas que nos permite que desde los primeros años escolares tengamos una cercanía y un acompañamiento con los grupos. El trabajo para recomponer el tejido social que hoy nos toca enfrentar como sociedad, tiene que venir desde la escuela y desde las edades más pequeñas. Es un gran reto que hoy temprana la sociedad mexicana en su pueblo. Y creo que este tipo de programas ayudan a nuestra escuela. Nos permite a nosotros como universidad, donde tenemos, por decirlo hace un ejército, de 40.000 jóvenes que podrían ser mentores y acompañar a un niño de alguna escuela, de alguna comunidad, de alguna colonia, de alguna región, donde pueda tener este permanente alumno. ¡Gracias!